En cuanto a obra, se destacó lo realizado en Costa de Nuevo Berlín y también en Calles de Las Cañas, la obra que se encara actualmente en el Sinestela. Se confirmó que en 2018 se iniciará la construcción de la terminal de ómnibus de Juhn por un valor de 1.300.000 dólares. En cuanto al tratamiento de residuos, la inversión que se realizará en el departamento es de 1.700.000 dólares con la nueva reubicación. Por otro lado, en el Parque Roosevelt se iniciará en los próximos días el proyecto de obras y mejora del mismo. También hay mejoras en espacios públicos, como por ejemplo Fradilandia en Las Cañas y la plaza en los barrios Mevir de Juhn. También Terzaghi explicó la reformulación del proyecto de la Casa de la Cultura y el desarrollo del proyecto para la cuenca del Arroyo La Esmeralda. En cuanto a los anuncios para el futuro, la Intendencia confirmó que apuesta fuertemente al termalismo y se confirmó además que hay un inversor privado interesado en Juhn y un inversor argentino realizó consultas por el proyecto que se pretende impulsar en Las Cañas. Se confirmó también que la Intendencia busca conseguir en como dato el padrón 5003, que actualmente pertenece al Instituto Nacional de Colonización y está contiguo al padrón 5005, donde se impulsa el termalismo en Frayventos. Dentro de los anuncios, una de las obras más importantes de este periodo será la del Parque Lineal en Juhn, por un monto de 2 millones de dólares. Al menos, una vez por día, el 80% de los yunguenses pasa por allí, es la cifra manejada. Otro de los proyectos es el de extender la Rambla Costanera hasta el Anglo en Frayventos, lugar donde además se construirá el centro de visitantes y se encarará la recuperación del muelle del Anglo en acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Uno de los proyectos que tuvo más consultas fue la realización de una piscina pública en el barrio Las Canteras de Frayventos, conjuntamente con un gimnasio cerrado. También habrá un gimnasio cerrado en Juhn, en la zona donde recientemente se inauguró la pista de skate en el predio de Casa Donato. Se destacó lo que es el pasaje de las plazas de deportes a las órbitas de la Intendencia y el impulso que se pretende dar. Finalmente, en los últimos anuncios, se estuvo vinculado principalmente a Frayventos, ya que se trabaja en un proyecto para la cuenca del Arroyo Laureles para hacer un parque lineal urbano allí. Sí, otro de los anuncios es la instalación de Wi-Fi gratis en 50 espacios públicos del departamento. Además, en los próximos meses, la Intendencia de Río Negro comenzará el traslado del corralón municipal de la ciudad de Frayventos hacia una zona suburbana. En el actual edificio se analizan distintos proyectos a desarrollar, ya que es un lugar con características únicas y se debe pensar qué tipo de proyecto se instalará allí. Gracias por ver el video.